el dato de ese episodio suyo. Bueno, esto fue en San Andrés Isla. Una anécdota bastante curiosa. Y extraña. Resulta que íbamos a tener un mes de día y al se acosta en el Club del Comercio el sábado y el domingo en el Estadio de Beigo. El empresario contrató para Alciacosta una agrupación de un hotel cinco estrellas. No es que usted es de los mejores allá, el más, el mejor. Le iba a dar doscientas barras a los males. Eran cinco, cuarenta barras para cada uno. Los males le dieron, bueno, de nueve a diez, va para eso. De nueve a diez, porque nosotros a las diez tenemos que tocar en el hotel y esa es nuestra paja mensual. Nueve y media, nueve y cuarenta y cinco, no, los males huyaron el burro. Tú sabes que los espectáculos siempre se atrasan. Y arranca Jorge Barro, alias La Vaca. Los hombres le llaman La Vaca, le llamaba. Para el hotel ahí a dos cuadras, trae en la isla todo de cerca. ¡Ey, pila! ¡Ay, moña! ¿Cómo así para moña? Nosotros somos moñeros. ¿Hay que acompañarse a Cote? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, que el conjunto que iba acompañándose, güey. No podemos, pero déjala, cálmate, déjala, cálmate. ¡Ey, muchachos! ¡Pitufo, recordome! Tito Castilla, rápido. ¡Juachi Campillo! Arrancamos para allá. Yo, muchachos, déjenme hablar. Ustedes. ¡Pila, hermano! Ricardo Leico. ¡Pila! ¿Pila qué, mi hermano? Ya va, ya llevó Dios, me dice. ¡Hermano, hay que acompañar a Cielo! ¡Pila, por qué! ¡Pila, por qué! ¡Pila, hermano! ¿Ves que van a reventar esta vaina? Dijo, sí. Pero, ajá, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Hay que acompañar a Cielo! ¡Pila, para la tarifa! Dijo, hermano. ¡Pila, por qué! ¡Pila, mira cuánto! ¿Qué es lo que hay? Dijo, hermano, eso vale doscientas barras. ¡Ey, doscientas barras! ¡Ya! ¡Ey! Llamó hacia el ataquillero. ¡Doscientas barras! ¡Ey! Doscientas barras por persona, por músico. Somos cinco, un millón de pesos. ¡Uy, hermano! Me la va a quitar tuplicar. Yo no te la voy a quitar tuplicar. Nosotros aquí ganamos trescientas barras por una tanda. Te voy a cobrar doscientas. ¡Pila, un millón de pesos! ¡Ah, chiquita! ¡Ah, chiquita! ¡Ah! Me entregó el millón. Yo empecé a contarme un millón de pesos. No va a dar el control. ¡Me lo va a contar! Dijo, la plata es para contarla. Y el perro y la gente, ¡oh, oh! Los botes. ¡Para! ¡Música! ¡Música! ¡Pero! ¡Ay, hermano! ¡Va a dar el tal de tallos! ¡Pero! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Nunca había tocado hacia costa. ¡Traicione! Escuchaba toda su música y lo admiro. ¡Pero nunca había tenido la oportunidad de tocar con él! ¡Con él! O sea, de tocar su música, menos con él. ¡Qué honor! ¡Gracias, Dios mío! La noche más hermosa que yo tuve, jueza, porque, aunque haciendo un gran esfuerzo, me empleé hasta el fondo, pero acompañando al maestro. Algo que tú no habías enraginado ni ensayado. Bueno, terminamos la tarde y va en el rango. Así nos lo agradeció. Bueno, ahora hay que tocar otra tarde. Ahora viene Dios me desdí y tal. Eso es cierto. Yo lo tengo. No puedo confiar. Oíste. Bueno, bien. Se acabó. Nosotros tocamos con él y después tocamos con él y otra vez. Nosotros nos dobleteamos. Al día siguiente, él es el detalle. Yo tengo un cierto sentido que de pronto la gente no cuenta con él porque no le paran bola, pero si hay que ponerlo en práctica. Estábamos en la piscina, estábamos en la piscina, tomándonos una fría en el Hotel Tiuna, San Andrés. La piscina, la piscina, cervecita y vaina, estábamos coronados. Llegó la hora dos y media, tres de la tarde. El espectáculo comenzaba a las cuatro. Muchachos, a los que habíamos coronado la noche entero. Y decía, hey, muchachos, estábamos bien. Ven acá. Vamos a cambiarnos y nos vamos para el estadio. Sí, ¿por qué? Todas te viven una vaina así. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y arrancamos, yo los entusiasmía, arrancamos para el estadio. El sentimiento. Cuando íbamos entrando al estadio, por la puerta de allá, de donde entran los artistas, yo vi un grupito allá formado así, una tumbadora, un timbal. Eran los músicos que iban a acompañarse la noche anterior. El man los tenía pagados ese día, ese día. Bueno, ahora sí, muchachos, no da ti, ti, ti. Pero como era de día, los manes. Pero los manes, alguien le dijo, hey, anoche nos acompañó, güey, con un periodo de mes. Los manes, alguien le dijo que nos habían dado un billete grande. Cuando nosotros nos asomamos así a la entrada del estadio, yo con mi bajo, el pitujo, el pitujo, el pitujo, el que manejaba el grupo, me vio y le dijo, yo, ¿qué hagas? Venga. Y yo salía al encuentro con el hombre. Le dijo, háganos, ¿qué pasó? Oiga, cuéntenme, hermanito, ¿verdad que ustedes me acompañaron hacia Costa Mochi? Sí, hermano, claro. Nos acompañamos así. Uy, hermano, qué bueno. Y cuéntenme, ¿cuánto les pagaron? Digo, bueno, nos dio 200 barras a cada uno. Uy, hey, ¡vamos, mi hue puta! Y conieron los instrumentos otra vez, mira, y se han ido los manes otra vez en el estadio, güey. Cuando supieron que a nosotros nos habían dado 200 barras a cada uno, y que yo les había dado 200 para los 5. Y ahora el carro lo male. Y el Ricardo le va a decir, ¡Ey! ¿Qué, góbalo? ¿Qué pasó ahí? El hermano dice, ¡Hale, como mierda! Y el hermano me mira a mí así, de acá le dice, ¡Uy, viejo, qué bueno! Me la volví a enterrar sucia de arena. Me la volví a enterrar sucia de arena. Por lo menos sacuda la viejo que bueno. Digo, hermano, cálmate, ¿cómo así? ¡Uy, hermano, no me lo da yo! Y yo lo he dañado a nadie. Yo no acotupro de esa vaina. Y él me preguntó cuánto me pagaron, y yo le digo. ¡Claro, barito! ¿Cómo no se van a marear? ¡Disco de puta! Y ahora que me toque yo, arreglar con él. ¡Uy, viejo, qué va! ¡Dévenle quinientos, tío! ¡Está bien, tú! ¡Háblate con los músicos! Todo el mundo voltó la cara. Digo, mi hermano, nunca te otro melón. Y esto nos montamos a la tarima. Nos volvimos ahí, ya estaba, así. ¡Otro melón más! ¡Le clavó dos melones a mi viejo! Y Andiacota contento, ¡no jodas! Este es el mejor grupo que yo me he encontrado toda mi vida. Y Andiacota, en vez de mongó, caja. En vez de maraca, huacharaca. En vez de bajo, baby, el bajito mío. Las congas, las congas de discos rojanos. ¡No! Oiga, hay un cilí. Averígüe. Sí, señor, eso hay que montarlo. Un aplauso para mi compadre, ¿qué, hombre? Bien, 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 bien. Oiga, la leyenda está brava.